Estamos muy felices de estar acá. Bueno, yo soy la Presidenta Mariela Fasano y él es el Vicepresidente Santiago Chapero en la 49ª Semana Provincial del Estudiente. Bien. Santiago, ¿cómo se repartieron los cargos? ¿Ya lo venían pensando? Contanos un poquito de eso. Hemos sido nosotros dos los únicos que se han querido postular como estos puestos. Y bueno, con la aprobación del curso se nos dio el ok y bueno, nos pusimos en el papel y bueno, estamos organizando esta fiesta junto a todos nuestros compañeros y profesores. ¡Qué bien! Se trabaja en varias, como se dice, áreas en la fiesta. ¿Cuáles son esas áreas que hay en las que se trabajan? Las áreas en las que nos hemos dividido son el área de ideas y coordinación, área reinas, área conferencias y área... lo que es toda la organización que es parte de, bueno, un poco ayuda de área de ideas y un poco del área de edición, que es con lo que vamos a presentar la noche central. María Luz, ¿cuántos son los chicos y chicas que conforman el grupo? ¿Qué número? Nosotros somos 28. 28 en el curso. 28 alumnos. Y nos comentaban fuera de cámara que están trabajando de una manera bimodal, o sea, así todo virtual hoy por hoy, porque hay burbujas que asisten al colegio y otra burbuja que está en su casa y por ahí los tiempos es como que no ayudan demasiado porque lo que se avanza después del otro grupo tiene que ir la semana siguiente y retomar lo que dejaron, por ejemplo, ustedes que estuvieron anterior. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando vamos al colegio, los que asisten son los que más trabajan ya que están en contacto con los profesores. Los demás desde sus casas, obviamente también ayudan, pero bueno, como se puede, vamos trabajando. Y Horacio, como vicedirector, representante también de los docentes, ¿se espera este tiempo del año para apoyar a los chicos, para incentivarlos, para orientarlos también? Sí, creo que todo lo esperamos. Como vos decías recién, Nacho, es parte de nuestra identidad como escuela. Yo he sido alumno de la escuela después profesor y creo que no hay septiembre sin la organización de la semana del estudiante. Y en realidad todo el grupo de profesores siempre está muy dispuesto a organizarlos, o sea, dar las ideas a participar en lo que cada uno puede. O sea, que ese, bueno, un agradecimiento que hago hacia todo el grupo de profesores que siempre está ayudando, no solo en las horas de clase. Acá por ahí hay mucho trabajo fuera de las horas, de asistir a la escuela, hay muchos sábados, domingos. Hay mucho trabajo para la organización de la semana del estudiante. Y ya falta poquito para septiembre. ¿Hay una idea de actividades de lo que se va a hacer para ese entonces para quien quiera contestar la pregunta? Bueno, las actividades, vamos a ir viendo en el momento, porque bueno, con todo esto de la pandemia, hay propuestas que quizás en el momento no se puedan hacer, entonces tenemos que ver todas las alternativas. Pero bueno, estamos poniendo en marcha y apostando todo lo que sea necesario. Y ya se sabe que va a ser virtual o se está evaluando, o hay plan A, plan B, plan C, hay un montón de planes. Varios alternativas mencionaron. Sí, lo que nosotros queremos y deseamos desde que arrancamos el colegio es que sea una fiesta presencial, pero con todas las adversidades de la pandemia, muy probablemente sea bimodal como en el mismo colegio. A lo mejor las charlas y todo lo que lleva y lo que puede ser virtual va a ser así y lo que a lo mejor alguna actividad dentro del colegio o que no requiera tanto permiso, capaz que sí, que sea presencial. Además, son una institución, Horacio, que tiene bien ensaytado todo lo que es la parte informática con las plataformas, los chicos lo conocen muy bien. Sí, 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 al estar la orientación, se conoce, tiene las habilidades, los conocimientos como para hacerlo, pero es como que siempre está la idea de la presencialidad. Pero bueno, dependerá de qué estamos autorizados como escuela por el ministerio para ver qué actividades se pueden hacer o no. Porque, bueno, ya han pasado cuatro meses y con lo de la presencialidad de algunas burbujas en la virtualidad prácticamente es como dos meses. Entonces, lleva más tiempo pensar, organizar y hay que pensar para las dos una posible... Algunas actividades posiblemente presenciales que no sabemos y muchas virtuales. Así que eso es lo que están pensando los alumnos que están trabajando. Por ahí la prueba piloto y ya un cimiento dejó la promoción anterior que tuvieron que hacer prácticamente todo virtual. ¿Fue todo virtual? Exacto, fue todo virtual. Este año ya se comenzó con esa idea. Claro. a la promo 2020 le ha tocado inaugurar este tipo de... La pionera. Claro, la pionera en cuanto a este tipo de organización, pero bueno, todo va a ir dependiendo de lo que esté habilitada la escuela para poder hacer o no. Y del día a día también. Y del día a día. Como decimos, todo va cambiando. Cambia y nos llegan directivas y bueno, tenemos que ir respetando también. Y Horacio, ¿ustedes eligen a los representantes de cada área o cómo se hace eso? Los chicos comienzan a trabajar desde marzo en un espacio curricular que es formación para la vida y el trabajo de sexto año. Este año siempre se consulta a los chicos qué quieren formar. El año pasado no habían formado una comisión. Este año estuvo la idea. Entonces, eligieron dos representantes por burbujas. Entonces, hay un grupo de seis. Claro. Y dentro de ese grupo de seis, bueno, fueron María Luz y Santiago quienes estuvieron dispuestos para ser el presidente y vicepresidente de la fiesta y el resto, bueno, apoyó también y lo considero que así. Pero todas las burbujas representan y después cada alumno elige el área de acuerdo a lo que diríamos si son sus fortalezas para trabajar. Está bien. Hay chicos que se destacan en diseños, otros en pensar en la logística, en organizar, otros en la parte de conferencias. Cada uno va eligiendo o reinas o el área de reinas que es lo que está más cómodo y lo que se siente que puede aportar más al grupo porque mientras más aportemos es mejor para la fiesta. ¿Y si hay una fecha ya establecida para este año de la edición 59? Bueno, para esta edición la fecha que hemos programado es desde el lunes 13 al viernes 19 que ahí terminaría damos por finalizado la fiesta. Bien, del 13 al 19 de septiembre estamos hablando. ¿Va a haber elección de soberanas? María Luz. Sí, va a haber una reelección de soberanas ya que las soberanas actuales egresan de nivel secundario por lo tanto hay que hacer una reelección. Bueno, vos sos embajadora actualmente. Actualmente embajadora y bueno, dentro de poco vamos a estar poniendo las redes que se va a hacer todo eso y las chicas van a poder anotar. Una preselección y demás. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos ya para repasar un poquito para que se anoten las chicas para ser soberanas de la fiesta? Si es que hay... Todavía no hay unos requisitos pero una de nuestras ideas es que bueno, con todo esto del tema de la virtualidad una de las ventajas es que se pueden anotar chicas de afuera con la condición de que puedan venir en algún momento pero que se agrande como el rango digamos de... Se expande la zona de llegada de la fiesta. Está muy bien. Eso también permite visibilizar un poco más la fiesta saliendo de Hernando y de la localidad de... Por supuesto. Aparte, el año pasado no se eligió y este año bueno, es nuevo para ellos también pensar cómo es la mejor forma de elegir las nuevas soberanas. Es un desafío desafío que nos tienen sus llamados me imagino también. Sí, sí, obviamente. Horacio, el vínculo con la fiesta nacional de los estudiantes continúa latente con la fiesta de allí que se realiza en Jujuy. Sí, sí, sí. Estamos en permanente contacto. Bueno, el año pasado no se pudo hacer y este año creo que tampoco se va a poder hacer cuando, bueno, vuelva la posibilidad de realizar algo presencial. Sí, sí, está el vínculo, mantenemos el contacto. lo que pasa es que, bueno, el tema de las restricciones, la fiesta nacional no se hace, claro, no se puede viajar y demás. Recordemos que la soberana que es electa aquí en Hernando en la semana provincial del estudiante es la representante de toda la provincia de Córdoba al reinado de la fiesta nacional de los estudiantes que se hace en Jujuy en la que pudo participar fueron dos ocasiones. Dos ocasiones, sí. Juli Gagiofato, la primera edición que fue y Julieta Lozano. Y Juli Lozano llegó a participar. Llegó a participar, sí, sí, sí. Pero, bueno, el año pasado no. Habíamos estado charlando con representantes ellos tenían una idea como para hacer una elección nacional pero, bueno, no resultó y creo que dejaron la misma soberana. No sé este año cómo va a ser la temática pero la forma de si van a elegir de nuevo pero, sí, estamos en contacto y el vínculo está. Chicos, esa es la mascota que vemos aquí en pantalla, la mascota de la semana provincial del estudiante. ¿Es la misma del año pasado? ¿O hicieron el año pasado? Se eligió el año pasado y este año bueno, está vigente todavía. Ah, muy bien. ¿Iban a hacer alguna especie de concurso similar o va a quedar esta establecida? Va a quedar la mascota. Es muy linda. Recordemos que se va a traer un concurso, ¿cómo se realizó? Una alumna era un concurso donde tenían que mandar los dibujos de la posible mascota de la semana y esta fue la ganadora. Una lechuzita. Una alumna de la escuela. Una lechuza tiene, bueno, ahí, obviamente que la lamparita... Un poquito de las ideas. Muy lindo, muy lindo. Significa las ideas y demás. Bueno, chicos, agradecerles su tiempo. Obviamente que de aquí a septiembre lo vamos a estar invitando seguido para que nos cuenten cómo va marchando todo. Sí, 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 por supuesto. Vamos a venir las veces que sean necesarias y cuando ya tengamos bien el cronograma, cómo va a ser el desarrollo, vamos a estar presente y bueno, nos queda ahora tener una entrevista con el intendente porque siempre tenemos una audiencia, le presentamos la fiesta porque el apoyo que da la municipalidad siempre es incondicional, así que también el agradecimiento a la municipalidad de Hernando. Qué lindo. Bueno, felicitaciones, mucha fuerza, va a salir todo muy lindo, van a quedar en la historia, lo volvemos a decir. La 59ª Semana Provincial del Estudiente ya está en marcha con mucho entusiasmo los alumnos del Instituto Santísima Trinidad están llevando a cabo esta organización y es un placer tenerlos aquí en nuestro sitio. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar.